Oiga, ¿es usted usuario de Uber? Bueno, pues hace unos momentos Uber está notificando incremento de sus tarifas para Puebla. La mínima de 25 pesos pasa a 30 pesos. De 25 va a 30 pesos. Y ahora el costo por kilómetro será de 3.65, estaba en 3.35. El costo por minuto de recorrido será de 1.85, estaba en 1.70. A partir del día de hoy están subiendo las tarifas de Uber aquí en Puebla.